El Javi Real se ha suscrito. ¿Qué premios tiene el torneo para los que somos MasterCapa? Eh, lo dicho. Mi idea con la compo de Kalista es, y en general con compos que hagáis vosotros, es dejarlas ahí. O sea, de hecho, podríamos hacer un apartado del Discord donde podáis subir vuestras guías de alguna compo que juguéis mucho. Y si la gente da buen feedback, la ponemos incluso en el apartado oficial de composiciones, ¿sabes? Yo la verdad no la he visto mucho, pero eso lo podríamos hacer. Porque la verdad que mola, mola que hagáis guías, tío. Pero bueno, lo que tampoco puedo hacer es, cualquier guía que hagáis, ya instantáneamente ponerla en la exención de guías. Porque, o sea, eso sí que lo hago con las guías de Odesta, con las guías de Chuso. Porque, cabrón, Odesta y Chuso van volando. Aquí podría poder hacer interés, seguro. Pero claro, ¿sabes qué quiero decir? Tampoco quiero poner de guías algo que quizá la gente se hace más compuestos que Topuno. Eh, Gerbi, gracias por los dos años, tío. Bueno, eh, ¿qué me has puesto en Insta? ¿Y dónde? Porque, jele, tío. Ya te digo, tío, es que voy, voy mal. De hecho, tengo que hablar con un tío de Jigitec ahora. A ver, espérate, que el Trixa yo creo que lo vendemos y el Trixa también, ¿no? Voy, voy un poco jodido, Gerbi, ahora mismo, ¿eh? Estoy agobiado, tío. Necesito, o sea, te juro, necesitaría para usar el tiempo tener 10 horas más y luego volver. A ver, dicho esto, tenemos tres Yonias, me gusta esto, bien. Tío, en el dentista me han dicho que tenía mucho sarro, tío. Estoy un poco rayado, la verdad. A ver, no me han dicho nada grave. Tengo que irme a hacer una radiografía ya posvelada, de aquí dos semanas. A ver. Es que hay que hacerse limpiezas bucales. Y si no te haces limpiezas bucales, si llevas tiempo sin hacerte, hazte. Ya toca. Voy a presubir, creo. Voy a presubir, me gusta más jugar. Vamos a forzar la compo de la que tenéis guía en el Discord, pero la voy a jugar... No me gusta jugar a Losing Streak. De hecho, en el Discord de la guía os hablo. Hay dos formas de jugar la compo. A Losing Streak o a intentar perder menos vida y ganar ahí y jugar a Winning Streak. Siempre pillamos Pandora, Pocogo. Tengo salida interesante. Tengo salida de eslamear Guincho, armadura y maná y ir bien, pero bueno. No se va a poder. Es una putada porque... Porque no tengo muy buenos placeholders, la verdad, pero bueno. La Guin está bien, pero claro, solo le puedes poner el guante y maná. No le puedes poner la pecrítica. Aquí no sé si quedarme... Creo que me queda otra de maná. Pero ¿dónde es la cuestión? Una Orianna. Un suelo. Slamear y luego rotar a Felios, ¿no? No, porque estamos forzando la composición de la super compo. La guía... La guía rota, tío. Es que a ver, quiero que salga aquí un guante lo antes posible. Entonces voy a dejar que todo se rolee, en verdad. Sí. Sí, me parece lo mejor. Que todo se rolee y a ver si sacamos un guante. Ya tengo un guante, perfecto. ¿Y ahora qué busco? Entro a la P, otro guante. ¿Qué? ¿Qué? ¿AP o guante? A ver, la idea son... Muchos guantes y manás y muchas de AP. Las dos me la podría quedar, la verdad. El AP crítico tampoco está mal. Ya me quedo... Otra de maná de momento. La de AP... Se la pongo a la Ashe, ¿no? ¿Cuál es la super compo que dice? La estamos jugando ahora mismo. La descubrirás mientras jugamos. Pero básicamente es Echo y Katarina. Red roll. Y tú que estás suscrito, tienes un canal en el Discord con la guía toda explicada y toda la movida. Así que si le quieres echar un ojo... ¿Ren Kittens priorizas primero en Echo o en Katarina? En el que saca dos estrellas. Pero en general creo que Echo carrea más incluso que Katarina. Pero veis lo que os digo. Por ejemplo, aquí hay la versión de hacer Losing Streak. ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que para estar a 83 de vida prefiero estar a 100, ¿sabes? Voy a tener menos oro probablemente porque yo ahora no voy a mantener el winning. Si hubiese sacado Jhin 2, si hubiese sacado LL2 y cosas... Pues quizás sí. Pero sin sacar nada a dos estrellas es imposible hacer winning. ¿Este set es nuevo? Sí, Owets, tío. Es un set que ha salido hace relativamente poco. Tampoco nuevo, nuevo. Lleva ya una semana de set, básicamente. ¿Qué tienes pensado jugar? No lo estoy diciendo, cabrones. La compo de Katarina y Echo. Que es una compo que la hemos descubierto hace nada y está súper mega ultra rota. Creo que aquí voy a presubir. ¿Dónde se ve la guía, Reven? En la compo... O sea, en el Discord de Escamación Academia. Lo que tú como no estás suscrito no tendrás acceso a la guía de la compo que estoy jugando ahora mismo. Pero bueno, la puedes ver en directo y aprenderla a jugar igual. Lo que sí que tendrás es la de Tristana y la de Garen. Que la de Tristana y la de Garen las hemos puesto accesibles a todo el mundo. Me he quitado el guante. J1MixB es un economista. Vale. Fijamos tres de oro. J1MixB... Gracias por el sub, amigo. Ah, comento... Comprendo dónde me suscribo. Aquí en Twitch. Con suscribirse en Twitch ya entras a... A tener acceso en el Discord con todas las guías y a todo lo que vayamos haciendo. Vale, bien. A ver, ¿qué puedo añadir aquí? Util... Freljors. Prefiero Z que Z. Creo que no. A ver, para luego estaría bien, pero bueno. Un momento. Pero no. Estoy suscrito, ¿cómo hago para que salga el Discord todas las guías? Tienes que tener vinculado Discord y Twitch en el apartado de conexiones. Y luego tienes que haberle dado a mostrar todos los canales. Para que te salga. En caso de que ya vinculado no te salgan. Tienes que venir aquí... Dicen que si te suscribes, danelo. Tienes que venir aquí al Discord. Una vez en el Discord, vas aquí, a Academia. Vas a mostrar todos los canales. Y también, aquí en Ajustes, vas y le das a... El... Aquí, a Conexiones. Y aquí vinculas Twitch con Discord y ya tienes acceso a todo. Eh... Necesitamos ese money, money, money. No, a ver, podría... Uf, la... Tengo que quedar en una Katarina. Vale, aquí entonces no hacemos interés. Voy, bala. Gracias por los dos meses, tío. Ahora cada lobby hay uno que juega a Echo Freljord y es muy fácil quedar topo 8. Tendría que haberlo jugado más la semana pasada. Ah, tú esto lo sabes ya desde la semana pasada, Link. Todo por la guía. Link, tío. Lo siento. Tú sabes, tío. Cuando me cuentas algo, eso se va a volver viral. Pero bueno. Te ganas el cariño de la gente. Yo te digo una cosa, Link. La gente te coge cariño, eh. Yo creo que si algún día abres stream... Más de uno te va a ver gracias al cariño que te ha enviado por ahí. ¿Jean? ¿Jean? Uy. Qué pena. ¡Chimo! Gracias por los cuatro meses. Y Club... Cuarter. Grande también. Gracias. Vale, aquí tengo que estar muy atento para holdear los ítems que me interesan, que son guantes. Las malas se los puedo poner a Katarina ya. Ah, shit. Es parejita. Su puto madre. Qué puto estrés me dan las rondas de puto PVE cuando tienes el Pandora, tío. Porque tienes que hacerlo como súper rápido todo. Uf, este Xen es espectacular. Este Xen es muy, muy bueno. Vale. Bueno, me podría quedar rota la de AP ya. Aunque... Rolear y sacar. Mi guante está bien. ¿Qué puedo meter? Un Bastion... El guante y mana este es que no tengo dónde meterlo ahora mismo. Quizá en mi level up. ¿Qué hago? Yo creo que el AP lo roleo, ¿no? A ver si me dan un guante. ¿Y por qué solo haces ese ítem? Pues porque son los mejores ítems para la compu. Lo que buscas son esos dos ítems en eco y el AP crítico. Y lo mismo en Katarina. Para tener 100% de crítico y que se cure mucho. Hay un tío jugando en Oxus. Ah, sí, que va a ser un poco juntadita. Cyberbulk. Mira, un guante ahí. Late Game Specialist jamás. Esto... Transfusion no está mal. Creo que será Transfusion y no Cyberbulk. Es que esto ganaré más vida, ¿no? Acabo ganando la misma vida y en todos. Una roll. Hombre, una roll puede ser interesante, ¿no? Para rolear mucho gratis. Nada. Ok. Vamos bien, está bien. Yo, ahora aquí, ¿veis? Yo creo que tengo una mesa más o menos estable. No necesito tampoco ponerme a rolear como un loco, ¿sabes? Considero. Considero que... Puedo... Puedo tomarme los shilling e intentar ya rolear al... Al siete, ¿sabes? Yo creo. Bajaré algo de vida, pero bueno, está bien. ¿Quién crees que es la mejor página para mirar las mejores combos? Que no uso ninguna, tío. No te puedo comentar algo que no uso porque no lo sé. Alonso. Grande, gracias por cuatro meses, tío. ¿Cómo vinculo mi cuenta para que se vea el Elo en Discord? Ahí tienes que vincular... ¿Ves al canal de verificar, Elo? Y ahí te lo explica todo. Aquí en actualizar, Elo. Mira el mensaje... Mira los mensajes fijados. Siempre en los canales intentad mirar los mensajes fijados de aquí. Porque aquí sale toda la información de cómo hacerlo todo. Te lo va a explicar mejor que yo en un momentito. A ver. Vamos a ponernos por aquí. Mi level up podría ser este casa, Din, ¿no? Tu EUR 1220 es un economista. ¡Uh! Gracias por el sub, amigo. Bienvenido, tío. A ver. El app crítico en GIN, desde luego, es pochito. Pero bueno, al menos sabiduría si puede ser crítico. Se creven para ir al Mundial. Veremos. La verdad, aún no hemos empezado ningún torneo. A ver qué tal lo hago en los torneitos. Me pone un poco triste que la primera Master Cup coincide con la velada y no la voy a poder jugar, tío. La verdad. Es un poco sad. Pero estoy motivado, tío. Tengo muchas ganas, tío. Me mola cómo está siendo el SEM. Me lo estoy pasando bien. Y aparte me motiva, tío, no solo competir yo, sino ayudaros a vosotros a competir, ¿sabes? Enseñaros con las guías, con los directos. E intentar a ver si alguno de vosotros, tío, pega la campana, tío. Pega el campanazo. Voy a pegar a Lissandra porque es pareja de Lissandra. Es una ficha que quiero. La MR... Podría quedar para cálices. ¿El verificar elo es solo para subs? No. El verificar elo es para todo el mundo. Y bueno, Daniel, este besito... Gracias por los subs, amigos. Muchas, muchas gracias. Vale. Aquí no me encanta subir al 7. Porque si yo subo aquí... Estas rondas... O sea, es como que me cuesta mucho más caro. Aparte de perder interés, es oro que luego... O sea, experiencia yo lo hubiese ganado igual, poco a poco, ¿sabes? Entonces no me encanta. A ver. Me acaba de pasar... Tener 8 vacío y que en Liss no apareciera. Se quedaba bug. Hay gente que lo ha dicho. Que es un bug que pasa. No sé de qué depende. No sé cómo funciona. Porque a mí no me ha pasado nunca. Y no lo he visto nunca. Pero mucha gente se me ha quejado de ese bug. No sé qué decirte, la verdad. Sé que existe. Me imagino que lo están intentando arreglar. Y es una putada. No hay más. Maná y AP. Me interesan ambos, la verdad. Creo que me los quedo los dos. Te voy a poner a ti una de maná. Y a ti, viejo, una de AP para que te quede. Vale. Presubo. En la siguiente ya soy nivel 7 y a rolear. A ver el de Noxus. ¿Cuántas Katarinas tienes? Cuatro Katarinas. Esto es una putadita, la verdad. Una putadita. ¿Tú qué estás haciendo? Hay dos tíos jugando Noxus. Va a ser imposible sacar Katarina. Y este ya tiene tres Echos. Y dos Nikos ahí. Va a ser una partida jodida, eh. Este también tiene tres Echos. Creo que esta partida no topeamos, eh. Vamos a intentarnos estabilizar ahora, pero... Dos añitos ya menor que tres. Pero lo veo muy difícil, tío, sacar... Sacar las pizas que busco, tío. Vale. Buena derrota. O incluso gano esto. Tengo una de AP aquí. Necesito dos guantes y ya tengo todos los ítems. Vale, el Echo. Vale, tengo una de AP. Entonces necesito guantes. Aquí puedo meter también manás o MRs que vea que son útiles. Mana puede estar bien. Guante seguro. Ah, pues el mana lo voy a rolear. A ver si me sale el AP crítico ya. No, 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 no. Jodido, eh. Vale, por aquí va la compo. En falta de Echo 2. No están saliendo muchos, la verdad. A ver si sacamos Echo 2. Pero por aquí estamos. Esta compo se juega con TF, sí. De hecho, Rodríguez me está suscrito. Hay una guía de la compo en el... Estaba uniéndome a la academia y he perdido el segundo step de millones. Muy bueno. Es esta, ¿no? 10% de un IVAN, 20% para ellos. Vale. Voy a rolear hasta Echo 2, pues si no... Joder, hermano. Qué locura, tú. A ver... Están todos en estado de aquí, así que... Vamos a movernos. Ni pareja de Echo, o sea... Esto pinta feo. Ahora... A ver... Vamos a ver... ¿Quién tiene Echo? ¿Cuántos? Ah, yo creo que pareja de Echo se debería sacar. Mira, este tiene 3. Tiene 6 Echo, este que se está a punto de morir. Este tiene 0... Este tiene... 5, cada vez son 11 Echo fuera del pool. Este tiene 3. Son 14 Echo fuera del pool. Son 14... Este tiene alguno. 14, 14, 14... Son 14 Echo fuera del pool, tío. Son muchos fuera. 14. Y hay un total de 18. Con los dos míos son 16. Quedan 2. Quedan 2 Echo, tío. Una locura. Creo que me voy a esperar a ver si se muere este. Está uno de vida y salen 6 Echo al pool. De hecho, quizá... A ver... Yo creo que por mucho que hubiese visto esta información antes... Creo que yo tenía que jugar de la misma forma que he jugado. ¿A qué me refiero? Pues a que no me jodas. No, que no puedes no rolear, ¿sabes? Porque si no roleo estas rondas ni las gano. Tiro el guante y me lo han quitado. Así que... Reven desde que juego la comp de Echo. He pasado de oro y a oro 4-0 LPS. Muchas gracias. Arice agua, rete, chupamela. Rabo loco. Y el Elysium. Elysium. Gracias por los subs. Elysium, sobre todo el tuyo, tío. Que son 4 putos meses. O sea, 2 putos años, tío. Locura. Vale, pues nada. Aguantamos un poquito más. A ver... A ver qué pasa. Lo tengo que poner en este lado de aquí, seguro. Bueno, no ganamos. Pero matamos a alguna que otra unidad más. Bueno. Está el pistola de mierda. ¿Se muere alguien? No se muere nadie. Hay 3 tíos a uno de vida, tío. Su puta madre. Me podría guardar la MR ya, la verdad. A ver si sacamos algún cáliz. Este tiene 5 ecos y está 9 de vida. Y este tiene 7, tío. De verdad. Que se mueren los dos. Guau. Elysium 2 al 7. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Elysium 2 al puto nivel 7. Venga ya. ¿Qué me estás contando? Hijo de la gran puta. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No, no, no. No sé si sacas un 2 al nivel 7. De verdad. Muérete. Madre mía. Me ha follado el cabrón. Es que necesito que se mueran para poder rolear. ¿Se ha muerto uno? ¿Se ha muerto otro? ¿Se han muerto los tres? Manos arriba, cabrón. Acaban de aparecer mil ecos. Acaban de aparecer mil ecos. Ahí están. Ahí están. Ahí están, cabrón. Claro que sí. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Vale, a ver. Tengo que quedarme guantes y maná. Sobre todo un guante, por favor. Un guante. Un cáliz. Es que no quiero... Vale, voy a probar. Ahí era por la lisa. Yo me voy a pillar un puto Zephyr. Un poco calentada, quizás, estar viendo por Shen. Ya la Lissandra creo que puede ser troll. Pero, tío, venga, la voy a probar. Vale, ha ganado. A ver, tengo aquí un Nico, eh. Álvaro leo a cero. ¿Cuántos ecos me faltan? Ah, el 100 es una troleada, la verdad. Gortal es un economista. Ay, ay. Uy. Oye. Oye. Pero, oye, este, tío. Va, dámelo, tío. Dame mi eco, amigo. Uno más, tío. Uno más, tío. Uno más. Uno más. Uno más. Uno, uno más. Uno más. Uno más. Uno más, amigo. Uno más. Uno, 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 uno. Bruno Mars. Feliz cumple. Grande Belén. Grande Perse inmortal. Vamos a ver los subs, amigos. Reven hermoso como en toda la Academia. Pues en el link de Excavación Academia, amigo. Ahí lo tienes todo. Ahí tienes el link para entrar. Y ya sin estar suscrito ya puedes entrar en la Academia. Pero bueno, si te suscribes, pues más. No hay eco, ¿no? Doble guante para Urgot. Está bien, ¿no? Alguien, please. ¿Cuál es el nombre de la nueva guía para buscarla en Discord? Echo Katarina Reroll. Si no te salen, dale... Eh, dale... Dale a mostrar todos los canales. ¡Eco! ¡Eco, eco! Ha pensado que era un eco. ¡Eco! ¡Eco, eco! ¡Uh! Let's go. Let's fucking go. Puede ser esta la partida en la que subamos a Master. Su puta madre. Me ha engañado. Se ha movido muy rápido. Tiene los dedos rápidos. No como yo. Que tengo dedos de gordo. Y de abuela. Joder, una abuela gorda. ¿Eco? Papapapa. Papá. Echo. Papapapa. Papá. Papapapa. Nice. Esta composición es Dios, eh. Pero ¿veis? La Lissandra es un poco inútil, ¿no? O sea, yo creo que sacar Lissandra 3 es como... O sea, a ver. Si te la regalan y tienes mucha economía. Porque como esta es una partida de... De Scootlcrabs y todo el mundo tiene mucho oro. Bueno. Pero es que si no... Not worth. A ver. Aquí hay una play buena. Mira esto. Si yo le levanto a la sejuan y cuando juegas una solo front así... Mira qué pasa. Que se va todo el mundo a tu backline. Y tu Zeri se fue, amigo. ¿Qué le pasó? Hay que tener mucho cuidado con posicionarse de esa forma. Si alguien tiene Céfiro como yo. ¿Dónde está el link de la academia? ¿En exclamación academia o en exclamación discord? Me encanta este super cangrejo. Chicos, puede que esta partida subamos a máster, ¿eh? Puede que sea la partida de subir a máster. No la quiero mofar. Anulad. Bien ahí. Sin que os lo pida, tío. Sin que os lo pida ya estáis anulando. Muchas gracias, tío. Ese es mi chat. Ese es mi gente. ¿Catarina 4? Chicos. Aquí yo creo que hay una redención. Está bien, ¿no? Es que doble maná aquí. Pocho. Eso, redención. O sea, está roto, tío. Creo que hay redención. No me falta para subir. Subo y meto un Freezer. Ya veremos. No me ha dado tiempo a mover todo. Pero al menos muevo a la AXE. Levanto a las ferias. Hostia, me ha tirado al ECO. Oh, duro. El Casanti me ha expulsado al ECO. Qué hijo de la gran puta. Catalina, ¿puedes tú sola? No, no. Ey. ¿Por qué ha vuelto mi ECO? ¿Por qué ha vuelto? ¿Alguien me explica? ¿Alguien puede hacer clip? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Cómo? Tío, me ha vuelto a engañar Pues está haciendo subnormal Con los zooms, tío Pero bueno, no parece que importe Mucho porque me los folla todos Se va a llevar Se va a llevar un nerfeo Top 2, let's go Ok, aquí sí Sí, sé que he puesto dos sejuanes Pero es que tampoco tenía mucho que conocer Ahí está Reven, ¿qué opinas de que Zerif aún es la compo más fuerte del parche? Sí Está muy rota ¿Podrá Belkoth 3, zona 3? Zona 3 Sorcerers, eh Ayer me hablaron de ella Zona 3 Sorcerer Musticaster Lo que pasa es que me curo muchísimo, tío Es que me hacen daño Pero luego Tengo muchísimo Omnibamp Es que me pongo... Es que es una barbaridad Esta compo, ¿qué cojones es? Tengo que ver si... Este está buscando Lux 3 Tiene 3... Está buscando Lux 3 Tengo que denegar Lux Si hay Lux, hay Lux Chuputa madre Creo que he de negar Lux Le falta... Una Lux Levantamos Belkoth Me pego un Shroud ahí No, 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 no Uf, lo que pegan, eh Es que lo bueno es que no me pueden one-shotear Entonces como no me one-shotean Luego de atacar ya se vuelven a poner full O sea, mirad cuántos están curando Por ronda Es que es 4.000 de healing Es que tienen Un montón de Omnibamp De los dos guantes Más el aumento O sea, la locura Ay, 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 ay Solo he podido encontrar una Lux No tiene oro al menos A ver, me la está pelando bastante todo Bueno No me ha dado el Shroud al menos Le he levantado a Belkoth Uf Parece que gano Si no saca a Katarina 3 O sea, si no saca Lux 3 Debería ganarle, ¿no? Es que es lo que os digo Tiene mucho daño esta compo Pero no one-shotea ¿Sabes? Me dejan a 30% de vida Toma Con Vladimir no estaría roto Hay más curación, ¿no? No, no hay curación con Vladimir Con Vladimir ganas vida Pero no te curas Nada, lo que necesitas es tu set fate Para tener Pandoras Y sacar los itens perfectos Nada ¿Qué pasa? Nada Tengo un remover No sé, la verdad No han podido levantar una mierda Se ha caído Tarik 3, ¿eh? Creo que no lo tenía antes, ¿no? ¿O sí? Uf, me han matado a la Catalina, ¿eh? No me jodas Tenemos problemas, chicos Estamos en problemas Oh, shit Vale Hay que hacer cositas al respecto Me he puesto el Céfiro donde ya había un Céfiro, tío Me ha upplayado La cuestión, ¿será suficiente para ganarme? El upplayarme con el Céfiro ¿O puedo ganarle? ¿Vamos, Eko? ¿Vamos, Catarina? ¡No se ha muerto? ¡No se ha muerto! Se ha puesto de tal forma que no se ha... Merecido Se lo ha merecido Ha jugado bien Ha jugado bien No se ha puesto en las esquinas Ni en las dos esquinas Se ha puesto en la tercera fila Por cubriéndose las esquinas Ha hecho bien Hay que darle crédito, la verdad Ha hecho bien, cabrón O sea, tú no me la haces Tú no me la haces Ya te lo digo yo Hijo puta Pero bueno Let's go Por fin Subimos a Master Sí, 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 sí Ya tocaba, cabrón Es que el problema es que Estoy teniendo menos tiempo Que el resto va a jugar, tío Estoy seguro que tengo muchas menos partidas Que el resto de los esquinas Que están con más celo, tío Al menos la mayoría de ellos